hola buenas baianitas les saludo con el gusto de siempre desde aquí desde la ciudad de tuxtepec oaxaca y bueno saludar a todas a todos los amas sigamos de la carretera ya con el agüita que está aquí verdad vamos a hacer amena la descarga estamos en espera de la descarga aquí en tuxtepec así que bueno quiero saludar a toda mi gente allá en la unión americana pero dejar una melodía se larga muy especialmente para toda mi gente allá en la unión americana verdad y bueno quiero quiero decirle a toda la banda la verdad estoy revisando por ahí todos los que tengo como amigos cinco mil la verdad no los cinco mil ven los vídeos estoy checando las personas que no ven los vídeos y que están como mis amigos que los considero mis amigos los voy a eliminar porque la verdad hay mucha gente que si quiere ver los vídeos y no los puedo integrar ya que pues está saturado hasta cinco mil personas entonces voy a estar revisando a esos pues sus perfiles de cada uno y la persona que no ve mis vídeos los cachete cuello cuello y el que sigue para integrar a las personas que se están viendo los vídeos sale vamos a saludar especialmente vamos a hablar muy especialmente verdad por aquí mi canal pan que me hizo el favor de hacerme llegar este documento y saludar muy especial mis saludos a ricardo flores a mi convoy ricardo flores que se encuentra ya en los ángeles california esta dedicatoria es de parte de la familia gutiérrez barocio desde la ciudad de méxico esperando te encuentres muy bien saludos con cariño pues ahí está el saludo para mi carnalísimo richard allá en los ángeles california y vamos recio con una melodía hermosa dedicada para ustedes vámonos en esa bonita mañana en este bonito ya 12 de septiembre mes de la patria para recordar a los hermanos herranes con una hermosa melodía que dice más o menos así para ustedes adiós 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 california texas chicago y linoise me llevaré su recuerdo porque a mi tierra me voy pues aunque tengo dinero pero no soy feliz donde estoy adiós adiós colorado nevada y oregón adiós les dice el mojado que se empapó de sudor en los campos de orizona fábricas de nueva york me está esperando méxico lindo por eso mismo me voy a ir soy el mojado acaudalado pero en mi tierra quiero morir ay 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 a todos mis paisanos allá en la unión americana sí señor a donde quiera que se encuentre en canadá y estados unidos reciban un fuerte abrazo desde la cabinota de lujo acaudalado kw 293 aventurero y mojado hablando muy buen inglés ya me pasé por atlanta por oklahoma también decía una güera en florida i love you mexican de los estados unidos yo no me voy a olvidar quise tener buen dinero y me lo vine a ganar pero en mi tierra querida yo me lo pienso gastar me está esperando méxico lindo por eso mismo me voy a ir soy el mojado acaudalado pero en mi tierra quiero morir chao chao